Agradecido con el de arriba, el de más arriba Por el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, el de más arriba Por el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza esa maldita es mi enemiga Por los dos de piscineos, en la maldita pobreza En el bosque es una línea para que la de más arriba Y los sueños no tienen que dejar, pero no es verdad Y en el cuaderno de arriba, el de más arriba Agradecido con el de arriba, el de más arriba Por el todopoderoso se echó mi buen amigo Me sacó de la pobreza esa maldita es mi residuo No me faltes sin encima o no es verdad No me faltes sin encima o no es verdad El hogar institucional tiene para esta maldita 어me�도 ¿No es verdad que no logra? Pero no, no hay verdad Y mi familia me ha dejado de reír mi familia Y también por un buen chiquillo y mi familia me ha dejado Y el otro amor y español a la ciudad Y el otro amor y español a la ciudad Y el otro amor y español a la ciudad Y el otro amor y español a la ciudad